¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué viola! ¡Que te queda una! Dos shooters y meter una igual Una igual ¿Estás nerviosa? Sí, un montón porque veo vuestra cara Yola, concéntrate ¡Vamos! Bueno, te queda una oportunidad Te queda una para empatar Tranquila, pienso ¡Empatado! 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 ¡Empatado!